¿Qué es el emplazamiento de Tezón Pan? Un convenio en las manos donde el señor Juan Carrera se presentó aquí en el sindicato y nos vino a firmar un documento que se llama convenio de trabajo, el cual posteriormente desconoció y hasta ahora dice que desconoce, en el cual nosotros ya hablamos a la constructora y dicen que ese señor no existe. Y nosotros investigamos que ese señor es el dueño de la constructora. Posteriormente, después de firmar ese convenio, ellos intentaron meter material con Thornton de la ciudad de Puebla, en la cual estaban violando una cláusula de convenio. En esa cláusula dice que nosotros nada más vamos a suministrar el material, nosotros los del sindicato de aquí de Atempa. Posteriormente, pues nos mandaron unas personas de Puebla, un representante de la constructora y no llegamos a ningún convenio, porque ellos dicen y manifiestan que ya hicieron un contrato con un sindicato local de la ciudad de Puebla. Y dicen que ya no tienen nada que tratar con nosotros, pero nosotros legalmente tenemos el emplazamiento y tenemos el convenio en las manos. En este momento, vamos a ser citados el día 31 de agosto, para llegar a un acuerdo, para llegar a un acuerdo, vamos a este, con la constructora y con el sindicato, somos nosotros, para llegar a un acuerdo. Y más o menos de esto se trata, más o menos este problema aquí en el municipio de Atempa. Atempa.